... Bueno, estamos en compañía del señor Oscar Acosta y un suceso que está ocurriendo en este momento en nuestro país. No podemos estar ajenos a la noticia. Y está Oscar para contarnos más. Oscar, buenas noches. Adelante, por favor. Gracias, Quique. Y pedimos disculpas a toda la gente y particularmente a la audiencia del canal. Hacemos un alto en el entretenimiento para dar paso a la información. Una obra en construcción al costado del Shopping Mariscal López. No es el mismo Shopping Mariscal López porque en principio se dijo se dio el estacionamiento del Mariscal López Shopping. Es enfrente. Ahí ustedes conocen unas obras nuevas. Estas son las imágenes. Aproximadamente a las 21 y 30 se dio un encofrado. Parte de la loza se desplomó y en el lugar aún se encontraban trabajadores de esa zona quedaron atrapadas algunas personas que ya por lo que tenemos en esa zona de información fueron rescatadas y llevadas a emergencias médicas a esta hora. ¿Puedo tener seguramente la información de que tenemos compañeros en exteriores o solamente proyectamos imágenes? Jorge, ¿qué es lo último que tenemos desde allí, por favor, en estos minutos que todavía nos quedan aquí? Bueno, Oscar, los puntales son los que aparentemente se dieron en esta construcción que fue lo que generó precisamente este derrumbe. Siete personas en total son las que rescataron los bomberos voluntarios que acudieron a este sitio tras conocerse esta noticia. De los siete, uno fue el que quedó básicamente atrapado bajo los puntales y aparentemente parte de la loza de cemento que también se vino abajo. Nos comentaban, nos decían, o nos decía uno de los bomberos voluntarios por lo menos de que fueron heridas menores las que sufrieron de todas maneras, de todas maneras, todos los trabajadores fueron derivados hasta el centro de emergencias médicas. Nos decía también uno de los trabajadores aquí en la zona de que una vez que sucedió esto acudieron con bastante rapidez los bomberos pero de que ninguno de sus compañeros por lo menos perdió la conciencia, estuvieron conversando con ellos durante todo ese tiempo fueron rescatados y fueron derivados hasta el centro asistencial. De todas maneras los bomberos voluntarios con canes, con perros preparados para el asunto especializados en este tipo de catástrofes llegaron para tratar de, bueno, ubicar en caso de que existan más personas que pudieran estar atrapadas en el sitio. Voy a acercarme a uno de los trabajadores a ver si podemos, qué tal, un ratito nada más para saber, bueno, los trabajadores no están queriendo conversar con miembros de la prensa. Oficial, está toda cortada la zona aquí, ¿cómo están? ¿Qué información es la última que tienen en torno a lo que ocurrió? Yo no, cuando recibí el Michael López, estaba ahí haciendo... ¿Cuál es la directiva que ustedes reciben en torno a lo que tiene que suceder acá? Lo bloqueo todo y de alrededor. ¿El tránsito cortado en este momento? Cortado, cortado, sí. ¿Y eso va a continuar toda la noche hasta que los bomberos terminen de trabajar? Exactamente. Muy bien, gracias. bloqueada por lo menos la zona que se encuentra principalmente en esta calle Teniente Soti, que es el sector en el que se derrumbó esta parte de la construcción. También se encuentra cerrada la calle San Roque González de Santa Cruz. Gracias, Jorge. Teníamos también conocimiento del vuelco de un camión de los bomberos que yendo a trabajar a esa zona pues tuvo un accidente y entendemos también que los tripulantes del citado carro de bomberos bueno, no sufrieron heridas. Esta es la información. Gracias, Jorge y a todos los compañeros de exteriores. A ustedes, disculpen, es la información la gente necesitaba porque muchas versiones comenzaron a circular sobre todo en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, etcétera y era importante aclarar esta zona de derrumbe es la nueva obra, la ampliación que se encuentra a un costado del antiguo edificio podríamos ya decir del shopping Mariscal López. Gracias a ustedes queridos amigos. Oscar, muy importante aclarar si me permitís por favor que no es el shopping Mariscal López que es lo que se está manejando en las redes sociales. Es importante aclarar eso. Es muy importante, es la obra que está frente al, decía por eso, antiguo local, digamos de este modo, del shopping Mariscal López. es una obra nueva, una ampliación que estaban haciendo en esa zona. Gracias a ustedes, Quique, gracias a toda la gente y al público. Disculpas, el entretenimiento continúa en Telefuturo. Muchas gracias, Oscar.